el vía barrios presentan a veas corpus a favor de la presidenta del pj sin que ella lo autorice la titular del poder judicial el vía barrios asegura que nunca autorizó que usará su nombre para interponer dicha garantía constitucional en contra de la junta nacional de justicia la presidenta del poder judicial el vía barrios denunció que ha utilizado su nombre sin autorización para presentar un aveas corpus en contra de la junta nacional de justicia este martes 22 de noviembre se admitió en el noveno juzgado especializado de la corte superior de justicia de lima la demanda en contra de funcionarios de la junta nacional que fue impuesta por la ciudadana sara adelina toledo aveo berti pero se ha sido calificada como burda por parte de barrios alvarado ya que según ella pretende afectar su imagen he tomado conocimiento de que se ha presentado una acción de garantías aveas corpus contra jnj a favor sin mi consentimiento ni autorización lo que perjudica mi defensa soy ajena a esta acción burda que tiene como propósito afectar mi imagen escribió la magistrada en su cuenta personal de twitter la titular del poder judicial explicó también que esta situación ya tiene antecedentes similares según el portal lp derecho sara toledo elevó la demanda de aveas corpus a favor del el vía barrios para evitar su destitución por parte de la junta nacional tras ser aprobada la acción negar la demandante espera que el juzgado constitucional ordene a los miembros de la junta nacional cesar las amenazas de expulsión del cargo de la presidente del poder judicial además que se respete su derecho a ejercer su libertad de cumplir sus funciones con la libertad que le otorga la ley de igual manera esa sala de corte superior de justicia dispuso que se traslade el caso a procuraduría pública del pj para que emita el descargo pertinente en un plazo de tres días de notificada la demanda cabe mencionar que el vía barrios tiene abierto un proceso disciplinario tras el informe del consejo de la junta nacional guillermo torberri en el que se recomienda destituir la de su puesto de jueza suprema por estar presuntamente vinculada a la contratación irregular de su esposo en el jurado nacional de elecciones esto ha sido todo por hoy espero esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima